Bueno, empiezo. En el transcurso del 2022, ya para lo que es el final, Ramón nos apoyó con algo. Hay un saludo a Ramón, si es que nos llega a ver o si nos está viendo en este momento. Hemos estado trabajando en ello. Tenemos ahí varias cosillas. Aquí son plataformas de la naturaleza con la que trabaja Ramón, ya para no dejarlo así como que muy, muy expuesto todavía. Pero pues ahora sí que esperen a tener más noticias de ello. Por otra parte, yo voy a intentar ya sacar más contenido que sea así escrito para justamente la utilización de sensores en la plataforma de ROS. Y pues creo que más importante aún, voy a empezar a hacer ya un tutorial como tal, no solo de ROS 1, sino de ROS 2. ¿Para qué? Pues para que ya nos empecemos ahora sí que poner las pilas. Porque pues sí hace falta que nos movamos un poquito ahí en ese sentido. Y pues ahora que, pues como quien dice, subirnos al tren de todo este trending del tech, ¿verdad? No sé si tú quieras comentar algo de tus proyectos, Diana. Sí, claro. De los proyectos relacionados aquí con Robots.com, estuve trabajando, sigo trabajando en el proyecto del mini robot, aunque parezca que no. Pero la verdad es que ha sido, he tenido tiempos variables, ¿verdad? Por las cuestiones laborales, etc. Entonces, pero dentro de los tiempos que le he podido dedicar también, hemos ya avanzado en temas de cómo va a estar establecido el proyecto a nivel de software. En este caso ya tengo preparado lo que va a ser el pipeline de integración continua. Y sí podemos trabajar con APIs también, con AWS, para poder hacer las funciones para transacciones automáticas, firmware, etc. Entonces, esto va muy de la mano con poder tener el robot funcionando de una forma profesional, por decirlo así. Y, bueno, por la parte del hardware, la verdad, ha continuado. La verdad es que se quedó en la parte del prototipado de la tarjeta de desarrollo. No sé si me siguen en Twitter, seguramente vieron que compartí que se va a desarrollar la tarjeta de desarrollo, o más bien la tarjeta que integra todos los componentes del mini robot. Lo que sucedió es que estábamos trabajando con la versión de SP32CAM, que es una tarjeta de desarrollo basada en el SP32CAM, que estaba utilizando nada más el SDK oficial, nada sencillo, ¿no? Pero justamente trabajando sobre este proyecto, por parte de la empresa fabricante, lanzan el chip que es el S3 o S2. Bueno, los chips que ya tienen núcleos con instrucciones de procesador para trabajar con inteligencia artificial y son más potentes para eso. Y sale la otra tarjeta que también ya les estuve compartiendo en las redes sociales, que ya es bastante más avanzada en el sentido de que disminuye muchísimo los tiempos de respuesta para poder ejecutar modelos de Machine Learning a bordo de la tarjeta. Con la versión anterior se calentaba bastante, la verdad, al hacer procesamiento de imágenes, se tomaba más o menos unos un frame, dos frames por segundo, realmente muy, muy bajo el frame rate para poder hacer procesamiento de imágenes. Y con esta nueva versión están sacando bastantes, unos 25 FPS, y se sabían a lo mejor más. Entonces, la verdad es que esto está mucho mejor, y por eso empecé a hacer esta como migración de dejar atrás el proyecto, digamos, que no saltamos una versión, nos saltamos como de la versión uno a la dos. Es decir, rápido, por el tema de que la verdad está mejor, es el mismo precio, etc. Entonces, justamente por eso empecé a trabajar. Pero ¿qué sucede? Que esta otra tarjeta no viene preparada como la ISP32CAM para poder trabajar, por ejemplo, con los motores fácilmente. Entonces, ya no podemos simplemente comprar la tarjeta, ponerla sobre una protocol, y poner a funcionar el minorobot, como era el proyecto original, sino que ya requeriría hacer una tarjeta específicamente para el minorobot. Entonces, justamente por eso hubo como ese cambio tan radical, y lo que estoy haciendo es ese cambio. Falta terminar de cubrir el hardware mientras estoy cubriendo el software, que es un poco más flexible para mí. Y una vez que ya esté desarrollada esa parte, voy a hacer más fácil. La intención con el proyecto del minorobot, entonces, ahora es crear los esquemáticos, crear todo lo que es el roteo de la tarjeta, etc. Hacer pruebas, pero mandándolo a pedir al proveedor, como JLCCB, PCB Way, etc., para poder sacar la tarjeta, para poder probarla. Y una vez que ya esté validado el proyecto, sacar adelante, pues, a lo mejor un lote de tarjetas, y poder hacer porque la comunidad las pueda conseguir, para que podamos tener, pues, el mismo hardware para poder utilizarlo. Y si no, pues, estará disponible también por parte del repositorio, porque lo vamos a estar publicando como repositorio de GitHub, para que cualquier persona también pueda mandar a pedirlo a estos proveedores. Estaremos viendo el tema de costos también para ver con qué proveedor nos da. Pero, en general, pues, este es como el producto para este año. La intención es que esa tarjeta de desarrollo, como ya hemos creado, pues, sirva para el minorobot. Pero, por supuesto, pues, al ser ya un procesador un poquito más potente para modelos como el machine learning a bordo, pues, va a estar interesante poder hacer todos esos elementos de usar TinyML en sus diferentes posibilidades con el proyecto del tema. Por otro lado, bueno, esa es la parte del minorobot. Por otro lado, pues, el tema de este de los mítulos, que esperamos que se haga, que se siga refiriendo, ¿verdad?, que hace cierto tiempo. Y en esa parte sí me gustaría también pedirles que, justamente como se esperan en votaciones anteriores, nos sigan compartiendo personas que ustedes digan, que esta persona es destacable en esta área y ojalá pueda tener un mítico con nosotros que pueda dar un tema. La verdad es que nos encanta tener siempre los temas que están como en tendencia. Por ejemplo, ahorita que salió, pues, ChatGPT y que se está haciendo una revolución basada en todos estos modelos largos de lenguaje. Seguramente hagamos algo relacionado con ese tema y qué mejor que poder hacerlo con alguien que sea especialista en el área y que nos pueda compartir de una forma, pues, más profunda su visión sobre no solamente lo que está pasando ahorita, sino qué es lo que viene, etcétera. Entonces, hasta ahí, es hasta aquí mi recorte. Ah, pues, está súper perfecto. Oye, bueno, también tengo que hacer una confesión. A ver, Diana. Mucho tú eres la culpable. Y es que ya me decidí a aprender Rust. Bueno, eso también sería una parte de allí. No sé si después también nos podemos coordinar. Si alguien quiere subirse también ese barco, me voy a poner a estudiar en ciertos días de la semana. Así, pues, de nuevo, apostando a la accountability para aprenderlo. Porque ya, pues, ahora sí que con las decisiones que todos, que este más que nada, Linus Torvalds y todos los que están ahí cerca, para lo que es el kernel de Linus, pues, ya considero que es meritorio y, pues, de hecho, muy inteligente que ya empiecen a estudiar un lenguaje como lo es Rust. Si se va a integrar ya lo que es el kernel de Linus, todos los que están metidos en embebidos, es muy probable que tarde o que temprano van a empezar a verlo también en sus nuevos módulos. Y, pues, ahora sí que a entenderle, a estudiar y, pues, a echarle todas las ganas porque, pues, se viene intenso, se viene intenso. Pero sí. La verdad es que sí. Fíjate que hablando de Rust, también yo estoy aprendiendo Rust, la verdad. Es que no, no, todavía no tengo el mismo nivel de Rust que en otros lenguajes. Pero, justamente, ya existe o más bien ya se está desarrollando y ya se está publicando como en la meta pública de lo que viene siendo el SDK de ESP32 con Rust. Entonces, también se va a poner divertido poder pasar nuestros programas. Lo que vamos a hacer, todo lo que dije anteriormente, con Rust va a estar bien interesante. Sí, ahorita aquí, Jimena, quien nos ayuda, está diciendo, oye, pues, pasa el temario, Alexis. Digo, pues, sí, 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 sí. Más que nada, pues, yo me voy a apostar, bueno, aposté por un libro que escuché que es muy bueno. Ya lo iremos viendo en su tiempo. A ver qué tal, haciendo los ejercicios y todo para, ahora sí que, ir de la mano y sacando los proyectos que vienen ahí propuestos, verdad. O sea, no sé, yo no sé mucho de utilizar como que los libros de cocina, los cookbooks, pero, no sé, o sea, bueno, podría combinar algo con ello. Yo trato de entenderlo un poquito más por la parte teórica, así como viene. Y encontré un libro que, pues, bueno, quienes hayan desarrollado en C++, pues, saben que tienen que hacer las cosas de una cierta forma, pero, pues, porque así es como lo trata el sistema. Pero ya entendí que con Rust tienes que pensarlo de una, de otra manera. Porque, pues, al fin de cuentas, todo va con el sentido de que sea seguro en términos de la memoria, verdad. Entonces, va a estar interesante, va a ser un reto, pero, pues, ahora sí que todo va para salir de la zona de confort y sacarlo. Hay que sacarlo. Sí, bastante interesante, ¿no? Y, de hecho, también a mí, a mí al principio me causaba duda, Rust, porque yo entendía el concepto de que se trata de lenguaje y cómo funciona y todo esto. Pero yo vi que desde el origen funcionó, o estuvo diseñado originalmente, o al menos eso parecía. Sí, como una alternativa, sé, pero sobre sistemas operativos, ¿no? Sobre Windows, etcétera. Y eso causaba que me diera la duda, ¿no? ¿Cómo van a ser para manejar cuando ya estén trabajando a bajo nivel? Para poder hacer programación de sistemas, por ejemplo, sistemas operativos, enmebidos, redes, etcétera, ¿no? Y justamente me fue muy grato ver cómo está resuelto ahora que ya está revisando la parte de Rust enmebido, porque, pues, está bastante bien implementado en el sentido de que es mucho más cómodo. Y esta comparativa la hago más que nada porque tengo, por ejemplo, el background de C. Entonces, en C es muy lógico cómo funciona de abajo hacia arriba porque cuando se fue creando la computación también se fue creando C, ¿no? O sea, entonces es como siempre estuvo a bajo nivel y fue creciendo. Y, en cambio, Rust es un enfoque un poquito diferente de que estás trabajando siempre en alto nivel, pero tienes acceso al bajo nivel. Entonces, es como bastante, bastante interesante. Sí, sí, sí. De hecho, ahorita que mencionas C, otra cosa de lo que me gusta es de que de todos modos te dan chance de como decir, bueno, en este espacio haz todas tus hechicerías, todo lo que quieras en C, o sea, todo lo que quieras utilizar como memoria no segura. De nuevo, que mientras tú sepas qué estás haciendo, no debería haber ningún problema. Pero, pues, es mucho trabajo que a veces tienes que andar juntando con C o con C++. Si ya te lo está, como quien dice, cuidando, Rust, desde una parte, pues, entonces ya nada más te concentras en lo crítico, que es donde puedes manejarse tan libre como tú quieras. Curiosamente, esa parte viene hasta el último del libro que compré. Yo creo que lo que menos esperan es que andes jugando con eso, pero, pues, bueno, está la opción para personas algo excéntricas, como su servidor acá. Sí, yo lo veo como una bicicleta con rueditas, ¿no? O sea, Rust trata de siempre ponerte que priorices la versión segura de código y sí te da el acceso para que hagas lo que quieras después, pero no es el por defecto, ¿no? En Rust siempre te pone todo lo necesario para tratar de que dentro del posible trabajes de forma segura con código seguro y así no tener problemas de memoria, etcétera. La verdad, me parece muy bien. Creo que todo el mundo que aprendemos a usar, pues, no deberíamos caer en la, pues, técnicamente mala práctica de intentar primero hacerlo sin protección, sino siempre tratar de hacerlo con protección de código, porque para eso existe, ¿no? Entonces, es muy importante. Pero siempre tendremos esa opción justamente de bajar de nivel, acceder a todo lo que terminamos, hacer nuestro desorden, nos guste. Entonces, está muy cool. Y justamente hablando de Rust y de SP32 y el minivo y todo, cuando se conecta, justamente estaba viendo eso, que el port de Rust para SP32 se está haciendo, de Rust, se está haciendo a partir de la arquitectura o potencia de instrucciones de RISC-V, ¿no? Entonces, está bien cool porque significa que estábamos trabajando sobre un microcontrolador, por lo tanto su arquitectura es bastante más simple que una computadora, por ejemplo. Pero al mismo tiempo, tiene bastantes buenas características como para procesar instrucciones de TinyML, de Machine Learning. Y al mismo tiempo está trabajando, podría trabajar con RISC-V y el modelo actual, ¿no? Pero esperemos que cuando salga un modelo con RISC-V y que hacer el cambio no creo que sea muy difícil. Y, no, de hecho ya salió, recientemente salió un procesador de SP32 que ya es con RISC-V, con el set de instrucciones extendido, para inteligencia artificial, precisamente, sobre el microcontrolador. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? Que vamos a poder entender todos los niveles de las diferentes capas de abstracción del software y del hardware, porque todas ya son abiertas. No es como trabajar con herramientas privativas, con un procesador Intel, ARM, que son cerrados, que necesitan ciertas herramientas privativas. Entonces, aquí vamos a poder trabajar OpenSource desde abajo, desde el nivel binario, hasta arriba, a nivel de todo lo que tiene que ver con el sistema operativo y la aplicación al final, ¿no? Entonces, es algo que vamos a poder estudiar todas las capas. Yo espero poder desarrollar el video robot de forma que podamos ver todas las capas, se produccionan cada una de ellas. Y la ventaja es que vamos a poder hacerlo con OpenSource. Y ya no digamos el día de mañana que nos entendemos que sale un microcontrolador que también es con OpenHardware, ¿no? O sea, que el silicio está fabricado a partir de algo que está en un reposito ideológico o algo similar. Eso estaría increíble, ¿verdad? Está súper. Oye, pues ahora sí que estaría muy bien, porque básicamente puedes hacer todas las optimizaciones que llegues a necesitar. Bueno, a los que ya, a quien ya está gente más metida o metida ya en el tema, pues puede ver de que a veces existen trucos que por lo general salen en videojuegos, ¿eh? En videojuegos es donde sacan a relucir unos trucos, bueno, ahora sí que los pasos prohibidos. Y se avientan unos algoritmos muy, 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 muy raros o utilizando un valor en específico y ya con eso jalo. Este, y pues está súper, está súper, ¿verdad? O sea, tengo que admitir que, que si bien a mí me gusta bastante saber cómo es que funciona algo, de hecho, si se han fijado ahí en mi repositorio, yo trato de ver, este, o basar mi trabajo en, en, en algo lo que está relacionado a ingeniería inversa, en el más que nada con los protocolos, en la forma en cómo se comunican, por ejemplo, la cámara de GoPro, este, la, el, los, los parros, eh, los, los drones, este, pues ahora sí que, si bien es divertido, consume bastante tiempo. Entonces, lo que menciona Diana es muy importante, eh, aceleraría bastante el proceso y, pues, ahora sí que también puede, puede, no sé, puede dar la oportunidad de que no caigamos en los vicios que pudiesen haber existido en el desarrollo de, de, pues, de los productos con los que querías interactuar en el primer momento, ¿verdad? Porque, pues, ahora sí que, eh, pues, quién sabe, ¿verdad? Eh, puede, puede que existe una solución que, pero no encontró la persona que, el, que lo podía resolver. Así es, de hecho, este es, o sea, todo un tema, ¿no? Porque, eh, el, el hecho de que sea OpenSource, pues, te permite, eh, también, pues, algo, algo, algo importante es, que decir es que el que hace OpenSource no lo hace más inseguro ni nada de eso, o sea, eso ya tiene años que se compró, pero sí te hace, te abre la posibilidad de estudiarlo si quieres y hacer, eh, contribuciones también a, a, a otros niveles de abstención, ¿no? Entonces, justamente, eh, como el mini robot, por ejemplo, es una herramienta que está pensada para hacer didáctica, pues, qué mejor que poder tener esa opción, porque, de hecho, es opcional poder bajar de nivel y trabajar en cualquier capa de abstracción, ¿no? O sea, porque, pues, ya está ahí, ya está funcionando, ya hay librerías, ya trae todo su SDK, etcétera, pero si tú quisieras, podrías bajar y ver, ¿no? Eso es lo que ocurre. Sí, más que nada, que, pues, no está nada oscuro. El tema de los SP32 está poniendo muy interesante, porque están sacando bastantes cosas interesantes, ¿no? O sea, de repente, el año pasado, eh, nada más teníamos la SP32 CAM normal, eh, después salió ya con una aceleración de Machine Learning con procesadores Tensilica, y ahora salió con procesadores RISC-V, ¿no? Entonces, es como, va avanzando bastante rápido, básicamente podemos decir que me va ganando, pero eso es algo cool, porque significa que, que en cierto momento vamos a tener la posibilidad de ir mejorando el mini robot también con otros modelos de SP32, reutilizando todo el código, o la mayor parte del código, no es una buena aplicación, y quedándonos más bien en adaptar a los pequeños cambios que sean necesarios, eso va a estar bien interesante. De hecho, recientemente me encontré también con otra tarjeta de desarrollo, que está basada en, eh, se llama QLX6S, creo, eh, es una tarjeta de desarrollo que incluye un módulo con SP32, y un módulo que es FPGA, de, eh, ¿cómo se llama? Eh, esta empresa, la misma que, que tiene los, los ICE, ¿cómo se llama? Bueno, es uno de los primeros que se hicieron herramientas Open Source, entonces se puede programar, se puede sintetizar el hardware con Open Source, y eso significaría tener un mejor de ambos mundos, ¿no? Porque entonces ya podrías comenzar a entrar a, a bajo nivel, ya también entrar al, ¿cómo se diseña el hardware? ¿Cómo se diseña el procesador basado en RISFile? De hecho, tiene ejemplos que ya son procesadores basados en el centro de instrucciones de RISFile, y, pues, el código, cómo están implementados los procesadores para que después, si quieres, se mande a protocolar, etcétera, ¿no? O sea, está bien cool, puedes entender ya. Eso sí, ya te permitiría entender todas las capas a nivel de, prácticamente, silicio, hasta nivel de, de ROS, por ejemplo, ¿no? Entonces, está bien interesante. Obviamente, eso no lo vamos a meter en el proyecto del mini robot que está ahorita, porque sería otro upgrade drástico. El de cambiar el modelo de Chivas P32, pues, y hacerlo, pues, sí es, tiene bastantes ventajas y no hay que hacer tantos cambios a pesar de que sí hay que desarrollar tarjeta a la medida, pero, pues, ya eso sería también otro tema no bien diferente. Pero sí, en algún futuro podría ser interesante tener ese tipo de herramientas también didácticas, ¿no? De que digas, este mini robot está funcionando con esto y esto y esto y esto y todo, está construido desde cero, ¿no? Eso está muy bonito. A nivel didáctico puede ser bastante útil. Pues sí, ahora sí que, pues, podría ayudar ya, pues, a lo mejor hablando en la industria de que, pues, puedan hacer las cosas más a medida como se requieren y, pues, a lo mejor hasta terminan saliendo, puede que mercados especializados nada más para eso, ¿verdad? Ok, ya existen, pero ahora sí todavía más, más especializados. Pues, quién sabe, eso suena interesante, la verdad. Ahora sí que, Diana, tú te has metido ahí, este, en todo lo que es, este, el silicio. Ahora sí que no creo que, no creo que te pueda ayudar mucho allí, este, pero, pues, yo sé que podemos contar contigo para, este, para todo cualquier ese tipo de preguntas, ¿verdad? Claro, sí, de hecho, pues, yo también estoy aprendiendo, la verdad. O sea, yo vengo, yo vengo de mecatrónica y vengo de programación. Nunca he hecho, nunca he hecho hardware de forma profesional, a diferencia del software que siempre he hecho de forma profesional, ¿verdad? Lo vamos aprendiendo en conjunto con la comunidad, ¿verdad? Pero, pues, sí, siento que es algo que ahí vamos combinando, ¿no? Usted se ha enfocado en la parte de robos, de robótica, más en alto nivel de abstracción, y yo más como en esta parte que tiende más hacia el inicio y a los otros sistemas, etcétera, ¿no? Entonces, mira qué buena combinación para seguir sacando proyectos. Ah, sí, ahí va caminando, va caminando. Este, ah, pues, ¿qué más les digo? La parte de, pues, la creación de contenido, pues, la verdad, no sé si quisieras, Diana, también ver, o si aceptas esto. ¿Qué tal si nos proponemos como una especie de reto? Vamos a ponerle sabor a esto. A ponerle sabor. Sí, o sea, un reto que no es tanto así, eh, ah, dice Jimena aquí, pero escríbanlo, póngalo, póngalo en papel, póngalo en un tuit. Este, no, sí, un reto, pues, ahorita, eh, yo tengo mente, o sea, es uno, fue uno de mis propósitos en 2023, justamente, el hacer más contenido para, para, libre para las personas que le quieran estudiar acerca de la robótica, o en este caso, pues, de mi fuerte, que es la utilización de iOS, y, pues, dejarlo un poquito más accesible en lo que es en el idioma en español, porque ahora sí que, eh, están saliendo algunos esfuerzos, pero todos de nuevo descoordinados, y otros, unos son muy buenos, la verdad, hay unos que sí, eh, mi respeto, me gustaron bastante, y cuando tengo la oportunidad de verlos así, directo a Twitter, directo a Twitter, este, eh, pero, pues, ahí vamos viendo, eh, pues, ahora sí que, pues, hay que ir, hay que ir pensando en un reto, y, pues, tratar de cumplirlo hasta, hasta donde, hasta donde se pueda. No sé qué reto tú te autopondrías, este, Diana. No, pues, definitivamente documentar más el del mini robot, porque ahorita la verdad es que lo he hecho, eh, muy de mi lado, no, no he documentado esa parte para compartirla como la comunidad, y creo que definitivamente este año tiene que ser el año de documentar todo el proyecto relacionado con, eh, pues, sí, con, con documentar todo el proyecto del mini robot, como va, también para que la comunidad pueda comenzar ya a construirlo, ya, incluso tal vez a contribuir, entonces, definitivamente ahorita, bueno, ahorita estoy trabajando con el satélite de Platzi, entonces, eh, estoy casi con eso, pero justamente hay muchas cosas, aprendizajes que puedo aplicar también al mini robot, y justamente va a ser interesante hacer ese proyecto. Eh, además de eso, pues, también hablando de documentación y de traducciones, me acaba de acordar que también estoy colaborando con, eh, precisamente con, con, con Pixfor, en el tema de la documentación, si recuerdan, el año pasado, que tuvimos todo el, el proyecto del dron, ¿no? Que llegó el dron, y que estamos grabando los tutoriales, se había pausado porque había unas piezas que faltaban, y también, pues, faltaba equipo de grabación, ya tuve el equipo de grabación, y ya grabé, ya armé el dron, y todo, me falta editar el video para compartírselo, son como tres horas, yo creo que lo voy a resumir a unos 15 minutos o menos, debe ser posible, para poder compartirlo en TikToks o algo así, pero, pues, haciendo el tutorial, ¿no? Y también justamente con esto, eh, eh, voy a contribuir ahí un poco a mejorar la documentación de cómo se arma el dron en la página de la, de la documentación, ¿no? De ellos, ¿no? Entonces, también por ahí podemos empezar a contribuir. También, de hecho, justamente les comentaría eso, ¿no? Que, más allá de los proyectos de Robux Latam, busquen otros proyectos relacionados con las comunidades de Open Hardware, a las cuales contribuir, porque la verdad es que hace mucha falta, sobre todo el tema de las traducciones. Entonces, si ustedes saben inglés y quieren hacer algo por la comunidad de Open Hardware, de Open Source, para que siga, siga funcionando, y sobre todo, para poder traer todas esas cosas que suceden en inglés hacia el español, la verdad es que hacer traducciones funciona bastante bien. Uy, sí, de hecho, me acuerdo, eh, hasta cuando, la primera vez que me metí en esto del Open Source, eh, lo primero que empecé a hacer fue justamente la traducción de un, un reservorio del Apolo 11. O sea, de la, ¿cómo se llama? Del código del Apolo 11, lo pueden encontrar, este, en GitHub. Y, pues, una de mis primeras contribuciones, así, bien, porque la primera, 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 primera fue un, una pregunta inocente en Arduino, vamos a dejarla así, pero así, la primera contribución que hice fue justamente hacer la traducción al español. Por suerte, había una, o entre el equipo de trabajo, había un, un, un científico argentino. Entonces, este, muchos de los términos que, que se tenían que haber traducido, eh, él los hizo, este, ya nada más era recopilarlos y tratar de documentar lo mejor posible, porque al final de cuentas era un reservorio, ¿verdad? Entonces, tenía que ser lo más fiel a, a cómo haya sido la historia. Y me acuerdo que uno de esos términos, pues, fue, por ejemplo, en una entrevista a un periódico allá en la Argentina. Y, pues, dije, ah, mira, pues, aquí lo mencionó y ya le puso nombre. Y él estuvo allí y él lo hizo. Y, bueno, pues, así va. Y, bueno, pues, ahí, este, eh, fue muy, muy bien recibido. Y, pues, la verdad, me ayudó bastante tanto como para entender cómo era la dinámica dentro del open source, que de no, no, no excluye a nadie. Este, no, no pide a, mucho a nadie. En realidad es, este, está, está mantenido y está sostenido por, por personas que son voluntarias en eso. Y, pues, la verdad, se siente muy padre estar trabajando, eh, en algo que sabes que, pues, va a funcionar para, no nada más para ti, sino para muchas personas más. Y, pues, ahora sí que eso es lo que me motiva a seguir todavía trabajando en aquello, ¿verdad? Y ya que, pues, de repente te salga, no sé, de que tu código ha sido utilizado en tres lados, que de todos modos, ahorita tengo código de hace como seis años, que sigue siendo usado en varias partes del mundo. Y, pues, dije, ah, mira, eso ya lo daba por perdido. Sí, ya estaba muy viejito y todavía sigue funcionando. Este, puede que esté desactualizado, pero sigue siendo material didáctico para otras personas. Y eso, créanme que me motiva bastante a tratar de mejorar lo que ya estaba. O sea, lo que se queda así, pues, ya vamos a dejarlo así, porque, pues, parece ser útil todavía para más personas. Y nada más, pues, continuar mejorando en todo lo demás que vaya viniendo. Así como dice Diana, es muy importante la documentación. Entonces, la documentación, una vez que ya se hace en la disciplina de estar documentado en todo lo que hacen, es mucho más fácil contribuir en el open source y en el open hardware. Entonces, tómenlo en cuenta. Es importante y es una muy buena oportunidad para empezar justamente allí. Y ya si quieren empezar por un lado más extravagante, pues, también es bienvenida. También es bienvenida, no hay ningún problema. Este, nada más, ahora sí que traten de documentar lo más que puedan y ya dejar que la comunidad también les ayude. Sí, 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 de hecho, es bastante importante. Por ejemplo, ahorita que está bastante impulsado por los motivos geopolíticos el tema de los microchips, hay una intención bastante fuerte de parte de la alianza entre Estados Unidos y México. Se ha hablado a nivel incluso presidencial, las visitas del presidente. Ha sido un tema de conversación, el tema de cómo incluimos a México y, por lo tanto, también al resto de Latinoamérica en la industria de los semiconductores. Y parece ser que se va a dar, ya habíamos hecho un mito relacionado por el tema, entonces, seguramente ya sabrán más o menos cómo está todo el tema, pero seguramente vamos a tener más acceso a, por ejemplo, carreras relacionadas con desarrollo de hardware. Y justamente lo que va a pasar es que va a hacer falta que la comunidad también colabore en eso, porque todo el mundo aquí sabemos que la forma en que la gente aprende en las universidades es por Internet. O sea, si te dejan una tarea, si te dejan estudiar para un examen, todo lo que estudias lo estás aprendiendo en Internet. Entonces, qué mejor que el hecho de que existan estos recursos traducidos al español para que más personas puedan acceder a estos conocimientos y que más personas puedan, por supuesto, comenzar a colaborar y desarrollar en estas áreas que la verdad es que se va viendo bastante interesante este ecosistema de hardware, el silicio, entonces, increíble, ¿no? Por ejemplo, apenas esta semana alguien compartí en Twitter, si puedo por ahí se los comparto, de hecho, probablemente lo compartí en Twitter, una traducción de algunos materiales del proyecto de OpenCiricom, que es el Tiny Type Out, que es donde se está haciendo bastante labor educativa por enseñarle a personas autodidactas, nadie de universidades, o sea, no es obligatorio haber ido a la universidad para entrar a Tiny Type Type Out, por ejemplo, no tener un grado ni nada de eso, y cualquier persona realmente puede acceder al programa, hacer proyectos de diseño de hardware bastante básicos para estudiantes, y se manda el proyecto al MPW de Google, es decir, la fabricación gratuita que está ofreciendo Google cada más o menos tres meses de microchips. Y entonces, mucha gente está pudiendo desarrollar, aprender en el proceso, hacer, luego recibir su chip que ya se fabricó y poder tenerlo en sus manos, ¿no? Entonces, todo esto con herramientas de open source, de open hardware, y este material ya se está comenzando a traducir al español, ¿no? Entonces, la verdad es que va a estar bien interesante, porque esto significa una apertura también a que la gente en Latinoamérica puedan aprender estas cosas de una forma accesible, más fácil de comprender para muchas personas, y, por supuesto, poder comenzar a pensar en serio en todo este tema del open hardware. Eso sería bastante bueno. Y sí, pues, junto con todas esas nuevas oportunidades, pues, se va a necesitar cada vez más personas y más cabezas que puedan pensar en cómo resolver esos problemas, porque ahora sí que mientras más me meto en esto, me he dado cuenta que el trabajo nunca se va a acabar, y de hecho, cada vez se está poniendo más difícil, porque ya encontramos la forma de resolver. Hay pequeños problemas que hace años no se podían, pero ya ahora lo resolvimos. Ahora salen más a partir de allí. Entonces, ha sido importante la inclusión de diferentes grupos sociales para poder resolver mucho de ello, y, pues, considero que es importante cosas como, por ejemplo, traducir las documentaciones en español, ya que a lo mejor existe el talento para entender eso, pero por alguna razón no se le da el inglés. Entonces, ya quedó limitado ese talento, y, pues, ahora sí que no ayuda mucho, y, pues, ahora sí que necesitamos toda la ayuda posible para poder resolver esos problemas. No hay tantas personas ahorita como uno quisiera trabajando en ello, pero, pues, sabemos que existe de todos modos el potencial, y, pues, en eso estamos apostando, aunque sea traduciendo así en español, para ver si encuentra más oportunidades, ¿verdad? Así es, es que es súper importante porque justamente recordemos que en Latinoamérica la mayor parte de la población no tiene acceso a una educación en inglés o a educación superior, y el hecho de que existan comunidades en español o traduciendo al español abre muchísimo el panorama que en el futuro puedan estas carreras realmente ser accesibles para más personas, o sea, que no necesitas tener una especialidad en esa área, porque eso es muy difícil que se logren, ¿no? O sea, si buscamos el camino de la educación formal, muy poca gente está interesada, o sea, muy poca gente tiene acceso a la universidad, luego, de esa gente, muy poca gente está interesada o tienes las habilidades necesarias para acceder a esta especialidad. En cambio, en Internet hay muchísima gente que quisiera poder aprender, pero no tiene el tiempo y tiene que aprender a su tiempo, no tiene el inglés y tiene que aprender en su idioma, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos recursos hechos por comunidad, la verdad es que van a ser una gran diferencia en cómo se va a desarrollar la historia de los semiconductores en Latinoamérica en los próximos 5, 10, 15, 20 años. O sea, eso es súper importante. Sí, no nada más de los semiconductores, sino todo lo que se ha construido con ello, ¿verdad? Ahora sí, nada más estaríamos trabajando en la materia prima, pero al final de cuentas tiene que llegar a algún lugar y es donde hay que estar, hay que tener ahí una mente preparada, hay que ya tener las habilidades necesarias para poder responder pues ahora sí que a ese tren al que nos vamos a tener que subir y ahora sí que pelear por, ahora sí, pelear por un pedazo del pastel a nivel mundial, ahí de todo, ¿verdad? Así es, y también motivarnos a que aprendan hoy porque algo que pasa es que mucha gente se está esperando, es como si se estuvieran esperando a que ya lleguen las grandes empresas y los grandes salarios van a entonces comenzar a aprender, pero no funciona así, esto solamente va a funcionar si aquí en Latinoamérica hay gente preparada que pueda ocupar sus puestos, entonces se hace viable para estas empresas o para nuevas empresas invertir en la región porque saben que aquí hay el talento necesario para hacerlo, si no hay el talento, no pueden tenerlo. Entonces justamente yo les recomendaría si a ustedes les gusta, les apasiona, les interesa todo este tema, estudienlo porque si eso, queda por si hay unas iniciativas pero si ustedes se empiezan a preparar desde ahora y aquí hay que terminar de aprender también, van a estar justamente en el momento en el que van a poder conseguir estos empleos, o sea, ya las empresas están mostrando interés en esto, los países están mostrando interés en esto, falta que las personas muestren el interés en esto, entonces creo que las comunidades tenemos bastante que hacer también por esta parte. Sí, ahora sí que quienes se suben a una ola, no son los que la esperan, sino las que están listas para subirse, entonces ya hay que estar de nuevo con la mente preparada, con las estabilidades preparadas para justamente que en cuando aparece, pum, ya te subes y ya hasta donde te lleve. Así es, y uno puede ser una persona que no le guste, o sea, no puede ser una persona que esté esperando hacer su mismo trabajo todos los días, porque esos trabajos luego luego desaparecen porque se automatizan, quedan obsoletos, etcétera, o sea, tienen que ser personas autodidactas justamente con las que están en las comunidades, a las que les gusta aprender todo el tiempo, a las que les gusta resolver, conocer cómo funcionan los cosas por dentro, etcétera, porque estas personas son las que realmente pueden llevar este cambio del estado del arte a su solución, porque realmente las personas que simplemente lo hagan con dinero, con interés, que se están esperando al gran sueldo, que lo va a ver, pero es una consecuencia, no la causa. Las personas que nada más esperan a eso justamente son personas que suelen estar esperando más bien, pues, un trabajo fijo, estable, etcétera, y eso, si tú te quedas así, si dejas de aprender, si dejas de tener retos todos los días, si te pones nada más a repetir lo mismo todo el tiempo, en determinado momento esto es tecnología y se va a automatizar, pero más allá de eso, tú te vas a quedar obsoleto, obsoleta, justamente por no haber adquirido, no haber aprovechado ese tiempo también para adquirir nuevas habilidades, y vemos ahorita que mucha gente se asusta con herramientas como chat GPT y todo esto, porque piensan que les va a quitar el trabajo, y creo que justamente eso es lo que hace la diferencia, o sea, las personas que están todo el tiempo aprendiendo, que quieren, ya dejar de hacerlo repetitivo y eso mejor lo automatizan y se van a lo nuevo, a lo que todavía falta por resultado, si nos vamos a eso, nunca vamos a terminar de resolverlo porque siempre va a haber más problemas, esto es como mencionabas hace rato, cada pregunta que matas surgen otras dos, otras diez, otras veinte, entonces justamente estar en ese horizonte es lo que probablemente el mundo nos puede entre comillas asegurar estar en el futuro, en este caso en áreas de microcomunicadores, computadores, de computación, justamente vamos a tener que empezar a ver cómo meter más todas estas nuevas tecnologías al tema de nuestros proyectos. Ok, aquí nada más para poner la pregunta de Wilmer Gauna, dice, aterrizando por aquí, ¿cuáles serían los campos, áreas, cursos en específico que son claves? Bueno, pues ahora sí que escoge de qué sabor quieres, ¿verdad? ¿Hay de dónde escoger? Ahorita, por ejemplo, en la parte de Machine Learning, ahorita ya la están tratando de incluir ya más como parte de las herramientas que usaría toda persona en su día a día. Yo me gusta decir, bueno, a mí me gusta decir más que nada de que Machine Learning ya se está integrando a la ingeniería como tal en general, algo que era, por ejemplo, que pasó con Excel, algo que pasó con MATLAB, algo que ya pasó con Python, entonces ya ahorita está tratando de, por ejemplo, integrarse como tal y están saliendo cosas muy raras o muy padres también que son como la Machine Learning adaptada a la física o, bueno, para decirlo más o menos como la traducción, o sea, está, tiene información de la física o podemos encontrar ahí como dice Diana, tenemos los nuevos semiconductores, las nuevas arquitecturas que se están utilizando, la transparencia de ellas y junto con todo eso pues los algoritmos que se están construyendo encima de ese hardware, ¿verdad? Creo que una buena forma de conseguir buenos empleos en tecnología o a prepararse para los buenos empleos del futuro es como estar en el córtex, ¿no? En la frontera del estado del arte es donde lo que no todo el mundo hace pero es como saber lo que ya todo el mundo va a hacer y agregarle esa capa extra de lo que nadie está haciendo es como combinar encontrar ese punto medio por ejemplo ahorita que está surgiendo inteligencia artificial es como la gente que ya programaba pues simplemente se siente reemplazada por las nuevas inteligencia artificiales que programan la gente que ya programaba y además sabía cosas relacionadas con inteligencia artificial está bastante mejor, ¿no? O sea, está perfilándose bastante bien en las empresas etcétera, ¿no? Entonces justamente siento que es como una buena forma de decir esto va a ser un buen empleo en el futuro entonces le apuesto, ¿no? le apuesto a esto justamente es moverse todo el tiempo pero aquí es escogernos ¿qué te gusta más? en el tema de por ejemplo lo que estamos haciendo con el predictor y el nuevo es tienes todas las capas tienes a nivel de aplicación a nivel de redes a nivel de sistemas operativos a nivel de firmware a nivel de hardware diseño de la tarjeta chips a nivel también de entender internamente el microcontrolador ya muchísimo y después si quisieras meterle más más abajo a las capas pues puedes entrar al tema por ejemplo FPGAs y de diseño de hardware y entrar a cómo se construye o microprocesador cómo funciona a nivel de silicio cómo se morica etcétera o sea no es como que todo el mundo tenga que saber todo eso sino que estoy mencionando todas las áreas en las que te podrías interesar que lo recomendable es leer de ellas y ver cuál te interesa más y entonces a esa no es como descoge por ahí y ya después con mucho gusto te podemos decir mira más o menos estos son los primeros temas que puedes empezar a entrar ahí sí ahora sí que pues el chiste es meterse ahora sí porque pues también para poder estar en el filo en el on the edge del estado del arte pues es si necesita que agarres algo de inercia que te ya que te dejes llevar con la corriente un momento para poderte empapar de qué es lo que necesitas qué es lo que se está haciendo y luego ya después de un tiempo y ya con algo de experiencia es posible pues encontrar más o menos por dónde va la tirada y dónde no ha ido que también puede ser muy importante por dónde no ha ido por ejemplo ahorita apenas lo que estoy mencionando el machine learning aplicado en física sí ha habido intentos no muy localizados bueno más bien muy localizados pero ahorita como que ya está entrando en una fase de maduración en el que pues ya cada vez más y más herramientas van a estar saliendo entonces ahora sí que de nuevo eso se obtiene nada más con la pura experiencia y el tiempo que inviertas en ello pero lo más importante ahora sí es entrarle verdad sin miedo no 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 Gracias por ver el video